Contra 8 muñones 6 cilindros, contra 8 cilindros Categoría combinada 3 cilindros, sencillos ahí 6 cilindros, 8 cilindros y muñones Categoría combinada Gracias a los clubes que no Hace la visita y a la tarde de hoy La gente de Opro, Veraguas, Los Cruis y Los Monster, tiempo extremo La gente de Astuero La gente de Los Crazy también está por ahí Ahí viene Ocho y Muñoz Cecilio Toribio La categoría combinada Cecilio Toribio adelantado Es un 6 cilindros Ahí viene Cecilio Toribio Fox y Muñoz Ahí viene Cecilio Toribio Categoría combinada Es Toribio Con el tiempo El tiempo de Astuero Un minuto treinta y nueve segundos Y viena su cuello Tres cilindros La gente de Ocho Vamos a ver Ocho y Muñoz Y con el tiempo desenchi Villareal 21 21 22 23